Yo tenía el sueño de venir a estudiar a la Universidad Nacional Agraria, en su momento pues tuve mis dudas que estudiar pero al ver lo bonita que es esta carrera y todo lo que abarcaba, la verdad me quedé encantado. Mi nombre es Steven Paul Tablada Ávila, tengo la de 17 años y actualmente curso el primer año de la carrera de Ingeniería en Agroindustria de los Alimentos. La Universidad Nacional Agraria te brinda la oportunidad de vivir a otros jóvenes que tienen dificultades académicas. Por ejemplo, yo fui alumno monitor del módulo de habilidades comunicativas y tuve la oportunidad de ayudar a jóvenes de que tenían dificultad y hasta logré que la mayoría de mis monitoreados aprobara la materia. Si tu pasión son las ciencias agraria y ambientales, vení a estudiar a la Universidad Nacional Agraria, la Centenaria del Agro, orgullosamente pública.